El programa Cultivarte que tiene su sede en el Centro de Convivencia Ciudadana actualmente tiene abiertas las inscripciones a sus actividades y programas para el 2023. Cultivarte es una alianza entre la Administración Municipal y la Fundación Bolívar de Da Vivienda que busca brindar alternativas para la utilización del tiempo libre de los niños, jóvenes y adultos del municipio. A partir de la próxima semana del día lunes regresamos a las actividades, nosotros contamos con cuatro espacios, una sala audiovisual que se utiliza también como sala de reuniones, la biblioteca, la ludoteca y una sala de sistemas con 30 computadores a disposición de toda la comunidad. La mayoría de las actividades en las mañanas son para las instituciones educativas, pero en la tarde, a partir de las dos y media de la tarde, estamos prestos a atender cualquier persona de la comunidad. Los días viernes siempre en cine, a las tres de la tarde iniciamos proyección de películas, por lo general las de cartelera, de una de la invitación para el próximo viernes. Viernes 3 de febrero, nuestra primera proyección de este año va a ser la película Un mundo extraño, perdón, Un mundo extraño que es la película que está en cartelera en estos momentos de Disney, esa va a ser la que vamos a proyectar. Los cupos para las películas se separan a través de la línea de WhatsApp, también empezamos proceso con unas plataformas digitales que se llaman Casita de Artistas y Biblioteca Viva, que son plataformas propias de la entidad y hacemos diferentes actividades de construcción a través de esas plataformas digitales. Además, las instituciones educativas pueden fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, utilizando las herramientas tecnológicas y programas que se tienen desde Cultivarte. Hay tres modalidades, una donde nosotros visitamos las instituciones educativas tanto urbanas como rurales, otra donde ellos nos visitan, bien sea una vez al mes con un proceso o nos visitan una vez simplemente a venir a conocer los espacios y a tener unas actividades diferentes para los niños o los jóvenes que tienen en sus grupos. Ese contacto también es a través del número telefónico de nosotros, todo se hace por ese medio o presencial en la sede, las inscripciones ya las tenemos abiertas, a partir del día de ayer empezamos las inscripciones, vamos a estar durante toda la semana, pero nosotros tenemos la ventaja de que las inscripciones en Cultivarte son permanentes, siempre tenemos espacio para diferentes grupos o para todas las personas de la comunidad. El número de WhatsApp al cual se pueden contactar para resolver las inquietudes, inscribirse o cualquier otro proceso es el 322-655-3872. Es triste de pronto ver que hay espacios como nosotros, como las bibliotecas, como los parques y no se están aprovechando, todo está a disposición, todo es gratuito, tenemos el préstamo de libros, el préstamo de la sala de sistemas con acceso a internet, entonces ese es aprovechar esos espacios, obvio no solo Cultivarte sino también todos los espacios que ofrece el municipio para que aprovechemos un poquito ese tiempo que nos queda en familia o solitos en la casa, los niños estamos teniendo un problema muy grande con el tema de las pantallas y la dependencia de las pantallas y nosotros podemos ser un espacio para socializar y para compartir de diferente manera con otros niños. Gracias. Gracias.